Mi cuerpo, te quiero más de ti Haces todo un momento Y ven a mí Entrégame tu pasión Y baila contigo Ven y mueve tu cuerpo Y entiendo junto a mí Te quiero, yo te quiero Te quiero con ti Yo me entrego, me dejo Llevar por mi sentimiento Yo te deseo Múivete junto a mí It's rising It's getting closer It's getting closer Come on Me dominan los sentidos Y me llevan hacia ti Que los ojos se me miran Y no puedo decidir Vamos trazando mi cuerpo Y quiero más de ti Haces todo un momento Y ven aquí Entrégame tu pasión Y baila contigo Ven y mueve tu cuerpo Y entiendo junto a mí Te quiero, yo te quiero Te quiero con ti Yo me entrego, me dejo Llevar por mi sentimiento Y yo te deseo Vuelete home por mi Wind up, wind up, wind up Oh yeah Wind up, wind up, wind up Oh yeah Wind up, wind up, wind up Oh yeah Wind up, wind up, wind up Wind up, oh yeah Wind up the body, bring it to me right here Shade up the body, my body is clear Shade up the booty, she be thin high here Shade up the belly with a finger to my ear How the blind man could have been quite clear Don't go, she finally give me like here Find her teeth, I got your car right here Walk up the body, just love here Oh, 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 oh It's rising Oh, 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 oh Come on Wind up, wind up, wind up Oh yeah Wind up, wind up, wind up Oh yeah Wind up, wind up, wind up Oh yeah Wind up, wind up, wind up Oh yeah